Este experimento demuestra que un huevo fresco se hunde en agua fresca, pero flota en agua salada. Colocamos un huevo fresco en un contenedor con agua. ¿Qué le pasa al huevo? El huevo se hunde. Ahora cogemos bastante sal y se le echamos a nuestra agua. Movemos muy bien nuestra agua para distribuir muy bien la sal en ella. Ahora, queremos un agua salada, queremos una solución lo más salina posible. Mientras más salada sea el agua, más densa será el agua. Una vez hayamos movido nuestra agua y la sal esté muy bien distribuida, colocamos el huevo dentro. ¿Qué le pasa al huevo esta vez? El huevo flota. Aunque intentemos hundir el huevo con nuestro dedo, el huevo vuelve a la superficie. Porque el agua salada es mucho más densa que el agua fresca.